bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva promoción que está realizando el exchange binance la cual te animo a que realices ya que solamente va a durar dos días para participar como siempre tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y en esta ocasión están repartiendo muchísimos premios simplemente por participar en unas tareas muy sencillas aquí tenemos toda la información acerca del desafío en el cual podemos llevarnos una mega recompensa de 999 tokens en distintas criptomonedas tenemos c98 waps y también tenemos niar como siempre en nuestra web en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona binance también tendrás un vídeo tutorial que te estará saltando por aquí arriba en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso y además vas a disfrutar de un 20% de descuento en todas las comisiones de compraventa de por vida me gustaría destacar que binance constantemente está realizando este tipo de eventos y promociones en las cuales podemos llevarnos bastantes criptomonedas de forma totalmente gratis por realizar acciones muy básicas y muy sencillas desde satoshi factory subimos vídeos de estas promociones como por ejemplo la última que repartían 50 mil dólares en busd estamos esperando a recibir este premio ya que generalmente los reparten dos semanas después que finalice esta promoción hay veces que no nos da tiempo a realizar un vídeo para poder subirlo al canal pero lo compartimos directamente por el grupo y canal de telegram que tendrás también abajo en la descripción del vídeo y además de esto también vamos compartiendo airdrops comprobantes de pago y muchos recursos muy interesantes para seguir avanzando y consiguiendo criptomonedas de forma totalmente gratis de hecho te animo a que realices el airdrop de bitbase todavía sigue activo y son cuatro dólares y medio totalmente gratis en menos de dos minutos lo recibiremos el día 30 también te animo a que te suscribas al canal ya que algo tan sencillo y tan simple para ti es enormemente grande para nosotros y si pasamos a ver las tareas que debemos realizar para poder participar en este desafío de mega recompensas realmente es muy fácil tenemos las instrucciones detalladas tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y por otro lado también tenemos en la página del evento las instrucciones de forma más sintetizada y mucho más comprimido es muy fácil participar simplemente tenemos que hacer estas acciones en las cuales debemos realizar trading o margin trading con alguno de estos pares tenemos las tres cripto monedas que hemos mencionado anteriormente que son coin 98 también tenemos la de wax y por último la de niar para participar en esta primera por ejemplo tenemos que hacer un trading superior a 35 monedas c98 en el trading de spot simplemente clicamos en esta opción y nos lleva directamente a realizar el trading como nos indicaba anteriormente tiene que ser un trade superior a 35 monedas de c98 en mi caso únicamente tengo 10 pero tengo ya aquí los fondos de usdt para poder comprarlas y poder venderlas si tú no tienes fondos simplemente debes ir a la opción de wallet spot y aquí dentro la tienes aquí es muy fácil encontrarlo y aquí dentro debes realizar o bien un depósito en otra cripto moneda para poder hacer el trade comprar las monedas y venderlas o por otro lado puedes hacer también un depósito a través de transferencia bancaria a través de tarjeta de crédito o débito o también tienes la opción de p2p bank transfer es realmente muy sencillo y muy rápido te recomiendo que lo hagas si no tienes fondos a través de tarjeta de crédito o débito ya que de este modo te va a llegar muchísimo más rápido que en una transferencia bien volvemos a la gráfica y simplemente lo que vamos a hacer es comprar esta cripto moneda de c98 para poder llegar al mínimo que nos está pidiendo en esta ocasión con el saldo que tengo en usdt me da justamente 35,9 pero para que no se quede la orden puesta voy a ir directamente a mercado y vamos a comprar directamente toda la cantidad para que salte automáticamente esta orden vamos a comprar ahora y automáticamente ya lo tengo ya tengo los 45 c98 con lo cual puedo volver a la página del desafío por cierto otras veces ya me lo ha preguntado la gente donde encontramos la página del desafío en las instrucciones que tendrás abajo en la descripción del vídeo dentro de estas instrucciones tienes el enlace directo a la página simplemente debes abrirlo y automáticamente aparecerá esta nueva ventana como puedes observar ya me dice aquí que tengo esto completado en la primera acción y aquí ya me aparece el go para poder jugar simplemente lo pulsamos y nos dará una de estas recompensas o puede que se quede en thanks en este caso concretamente no hemos ganado nada le damos a ok y tenemos estas restantes para poder realizar pero aquí tenemos también el historial en el cual me dice que ya he ganado hace unas horas 45 watts mientras estaba probando esta opción esto es completamente aleatorio podemos tener suerte o puede que no no lo sabemos pero simplemente por hacer este trade que tampoco tenemos porque hay que darnos las monedas porque como puedes ver en mi caso ahora mismo tengo los 45 c98 pero realmente no los quiero prefiero volver a tener mis dólares digitales así que simplemente vamos a venderlos todos menos uno va voy a quedar uno porque ya tenía 10 y directamente vuelvo a tener mis dólares poco más realmente te animo a que leas en mayor profundidad las instrucciones tendrás el enlace abajo como ya te comentado y nos indica que el periodo de participación es desde el 28 de septiembre hoy mismo fecha de grabación del vídeo hasta el próximo día 30 tenemos estos tres días para aprovecharlo ya que se reseteará cada 24 horas y podremos volver a hacer este trade y volver a participar por otro lado aquí también tenemos las recompensas de 999 tokens que serán para los participantes que estén probando esta opción nueva esta nueva promoción que tiene vainas y seleccionarán tres ganadores entre todas estas personas que estén participando te animo que lo leas en mayor profundidad y como siempre si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en el grupo y canal de telegram de satoshi factory para ir finalizando el vídeo me gustaría destacar también la opción de nfts que tenemos en el marketplace de vainas lo tenemos en el menú superior aquí arriba simplemente clicamos aquí y podemos ver diferentes colecciones juegos etcétera que se están vendiendo dentro de vainas y la verdad es que hay oportunidades muy muy interesantes por ejemplo si clicamos en la opción de mystery box aquí podemos ver las nuevas colecciones que van a ser listadas cuánto tiempo falta para que empiece la preventa y demás y tenemos realmente oportunidades muy muy buenas ya que muchos de estos nfts son de juegos que tienen su propio metaverso o son una serie de nfts para poder jugar coleccionar y poder ganar dinero con play to earn por ejemplo hace muy poco exactamente 17 horas han publicado en su twitter oficial de vainas en español un artículo acerca de que esto pronto va a tener mucha más jugabilidad y va a abrirse a muchísimos más usuarios es una oportunidad muy buena hay que ir buscando analizando y viendo qué proyectos son los realmente interesantes y los que pueden dejarte una buena rentabilidad nosotros lo vamos a analizar muy de cerca para poder encontrar todas estas oportunidades si te gustaría ver estas nuevas oportunidades te puedes dejar un buen like y suscribirte al canal algo tan sencillo para ti es enormemente grande para el canal nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido hace muy pocas semanas recibimos este nft por realizar una serie de encuestas educativas acerca de toda la tecnología nft y a más usuarios y amigos del canal de telegram de la comunidad de satoshi factory también les dieron completamente gratis estos nfts puedes quedarte los los puedes vender aquí tenemos una opción muy sencilla para poder venderlos próximamente se abrirá con la binance smart chain y tendremos mucha más operabilidad para poder interactuar con otras cadenas otros mercados externos a vainas y demás no es únicamente conseguir dinero o conseguir nfts sino que son oportunidades que te van a hacer aprender aprender a entender cómo funciona todo este amplísimo ecosistema y también llevarte estas recompensas por realizar estas acciones en mi perfil de usuario de binance nft dentro de mystery box puedes ver las que he comprado durante estas últimas semanas como por ejemplo el juego al is tengo tres packs que compré que directamente podría vender ya puedo abrirlos o puedo simplemente guardar menos como estoy haciendo de momento los estoy guardando para realizar un próximo vídeo abriéndolos y explicando cómo funciona la mecánica de cada uno de estos juegos también tenemos la de big fat sexy mystery box y otras que ido acumulando pero no he tenido demasiado tiempo para abrirlas porque quería realizar un vídeo de hecho ya realizamos un vídeo abriendo estas que tenemos aquí de esta colección de nami treats en la cual nos tocaron estos nfts te dejaré el vídeo por aquí arriba para que le des un vistazo pero como te digo realmente es súper interesante el mercado de nfts de vainas porque como ya sabrás todo lo que toca vainas o generalmente todo lo que es listado y demás todas las asociaciones y todos los proyectos colaterales que pueda tener suelen triunfar bastante y suelen tener éxito y retornos muy muy buenos poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal no te cuesta nada es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es súper sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre vainas y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes dentro de muy pocos días realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto